El pasado fin de semana se celebraba en Arucas el sexto concurso morfológico funcional Pura Raza Española de Carácter Regional bajo la organización del Centro Hípico Ciudad de Arucas y la normativa reglamentaria de la Asociación Nacional de Creadores de Caballos de Pura Raza Española. A la cita acudieron más de una veintena de ganaderías que hicieron honor al prestigio de la convocatoria. Los ejemplares participantes fueron repartidos entre las diferentes secciones sobresaliendo la gran calidad de los mismos, algo que destacaba Rogelio Viera, director técnico y secretario de la prueba, que además apuntaba la validez clasificatoria del concurso para el Campeonato del Mundo, mostrándose satisfecho con los resultados. Los animales que han clasificado en premios especiales en este campeonato, porque este concurso es clasificatorio para el Campeonato del Mundo de SICAP 2021, son los animales que clasifican en premios especiales pueden ir al Campeonato del Mundo a competir, que dentro de lo que tenemos es el único concurso que se hace en todas las islas, que es verdad que no tenemos financiación externa si no es toda privada y cada vez nos cuesta más por el tema de la pandemia y demás. Ha costado mucho serlo, pero bueno, lo hemos sacado adelante y súper contento con los resultados, con los animales y en general muy, muy contento. Rogelio recordaba que la prueba se desarrolló en dos partes, funcional y morfológica, siendo la morfológica común a todos los participantes y valorándose en ella aspectos como el paso, el trote, el galope, etc. El director técnico no quiso dejar atrás la destacada participación de la cuadra El Albercón y de Lleguada Lozano, ambos de Ingenio. Todos ellos hicieron un destacado papel que se registró con los premios finalmente repartidos. Es el caso de Orlando Lozano, propietario de Lleguada Lozano, que presentó hasta siete caballos obteniendo los premios de campeón de raza, medalla de oro a la yegua mayor de siete años, medalla de oro al potro de dos años y mejor ganadería criadora. El ganadero afirmaba que Ingenio puede presumir de ser uno de los puntos en los que se están criando muy buenos animales. Yo creo que realmente ahora mismo no haga falta salir de la península a comprar animales porque ahora mismo aquí se obtienen muy buenas yeguas, sementales muy buenos. El ganadero aquí tenemos a Francisco Estupiñán, que la llegó a Bercón, llegó a Lozano, está también Tenerife, llegó a la Concesión Rodríguez, que ese también aporta muy bien El campeonato del mundo se celebrará en Sevilla del 16 al 21 del próximo mes de noviembre.